Airbus anunció que en 2021 dejará de producir su modelo A380, es decir, el avión de pasajeros más grande del mundo. Tom Enders, CEO del fabricante de aeronaves europeo, explicó que esta decisión obedece a una caída en la demanda, principalmente de la aerolínea Emirates. Además el A380 de Airbus tiene una dura competencia con otros aviones más pequeños y con una mayor eficiencia de consumo de turbosina. El A380 tiene una capacidad para transportar hasta 853 pasajeros y un precio de lista de 450 millones de dólares que se compara con el de su rival estadounidense Boeing 787 Dreamliner, el cual vale 239 millones de dólares y mueve hasta 323 personas. La aeronave que próximamente desaparecerá del mercado es considerada como un hotel en el cielo, ya que cuenta con bares y salones de belleza, así como un alcance de 14,800 kilómetros. Mi cuenta de Twitter es arroba-joseperales y en Facebook y YouTube me pueden encontrar con mi nombre.